Los próximos días 21 y 22 de octubre se celebra en el Auditorio Municipal de Albacete la sexta Muestra Nacional de Arte Avanzado, una muestra que pretende apoyar a las personas con discapacidad, que tengan inquietudes artísticas y que no tengan recursos. La asociación a manos la encargada de organizar este evento. En esta sexta edición la Muestra Nacional de Arte Avanzado acerca el humor y la magia al Auditorio Municipal de Albacete. Este jueves la muestra se ha presentado en el Ayuntamiento de la Ciudad. Un espectáculo que desde el consistorio apoyan y respaldan porque entienden que con él también se contribuye a la normalización y a la socialización de las personas con discapacidad. Y al conocimiento por parte de la sociedad en general de que las personas con discapacidad, pues aparte de tener asistencia sociosanitaria o de necesitar otro tipo de atenciones, pues también tienen unas inquietudes que van desde las necesidades laborales que tiene cualquier persona hasta las propias inquietudes artísticas que se manifiestan en distintos ámbitos, como van a ser en este caso la realización de monólogos o los espectáculos de magia. La muestra tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre a las 9 de la noche y con ella lo que se pretende es ayudar a las personas con discapacidad, con inquietudes artísticas y que no tengan recursos. Las entradas ya están a la venta. Siempre ponemos un precio simbólico de 3 euros, que es más barato que un paquete de tabaco y más sano. Así es que si quieren pasar un rato divertido el próximo viernes y el sábado en el auditorio municipal, pues ahí estaremos a las 9 de la noche para ofrecer nuestros espectáculos. La media de asistencia, dicen desde Amano, está a las 300 personas. Este año esperan mantenerla. Nos han llamado de sitios fuera de Albacete para interesarse por la muestra y para asistir. Actualmente la media de asistencia a la muestra son de 300 personas y esperamos que este año lo consigamos mantener, que no llueva sobre todo. Además, la sexta muestra de arte avanzado sirve para mantener otro proyecto organizado por Amano. Que también llega a su sexta edición, un certamen literario en el que las personas con discapacidad pueden dar rienda suelta a su imaginación mediante historias o cuentos. Este fin de semana la ciudad de Albacete tiene una cita con el arte avanzado.